Hola, hola mis chulis, buen día, ¿cómo estáis? Espero que requete bien. Venimos con un vídeo para hacer la resina y muchos consejos para la preparación de la misma. Da igual que tipo de resina, pero en este caso nos patrocina este vídeo la tienda ResinPro. Os dejo por pantalla, os dejo en la cajita de información, los enlaces de todos los productos que me han enviado, el enlace de la página y un código de descuento que os dejo también por pantalla y en la cajita de información y en el primer comentario que os dejo destacado. Bueno, pues comenzamos. En primer lugar vamos a necesitar la resina. Para realizar la resina siempre mirar las indicaciones del fabricante. En este caso yo os voy a decir cómo se hace esta. Esta es de dos componentes, trae los guantes, siempre hay que utilizar guantes porque las resinas son tóxicas, ¿vale? Y siempre hacerlas y utilizarlas en un lugar ventilado. Necesitamos el componente A y el componente B. Esta es la ResinPro, la transparente, ¿vale? Entonces os voy a decir cómo se hace. Vamos a ver lo que vamos a necesitar primero. En primer lugar la resina. En segundo lugar, plastificar bien el lugar donde vamos a hacerla y ventilar muy bien el lugar, ¿vale? Tenemos que hacerla en un lugar ventilado, como os he dicho. Bueno, en mi caso he plastificado con este plástico azul que veis aquí, que es un saco de basura de estos que son gorditos. ¿Por qué tenemos que plastificar? Pues por la sencilla razón que la resina es muy guarra, como digo yo. Gotea mucho y entonces donde caiga, pues vamos a tener la oportunidad de estropear nuestros enseres o lugar de trabajo, ¿vale? Es por eso. Bueno, ¿qué más vamos a necesitar? Siempre utilizar guantes. Como os digo, las resinas son tóxicas. Entonces, lugar ventilado y guantes siempre para la manipulación de la misma. Más cositas. A ver, vamos a necesitar, pues, unas espátulas de estas de goma. Si no tenemos, pues hay un montonazo de cositas que podemos utilizar. Pues palillos de los dientes, si tenemos, por ejemplo, que hacer cositas de bisutería o cositas muy pequeñitas, ayudarnos siempre, pues, de cositas que tenemos a mano. Palillos de dientes. Después, para remover, palitos. Palitos que haya por la naturaleza mismo, pues, de estos que son duritos. Palitos de los helados, palos de estos de las uñas que ya no nos sirven. Reciclar todo lo que podáis. Todo lo que se pueda. Bastoncillos de los oídos, pues, de estos bastoncillos que no son plásticos, ¿vale? Tenemos que ayudar al medio ambiente e intentar no hacer tanto plástico. Reciclar lo más posible. Los bastoncillos, ¿para qué? Si estamos echando resina en un molde y nos cae por los bordes, con el bastoncillo podemos siempre limpiar, ¿vale? O alguna zona donde no queramos que nos llegue la resina. Bueno, todo tipo de palitos. Medidas de estas para echar la resina. Para echar la resina podemos utilizar pipetas, que yo en este momento no las tengo, las he pedido. Tengo una, pero la estuve buscando, pero no la encuentro. Bueno, jeringuillas también nos sirven. Y, bueno, os digo más adelante, a ver. Por ejemplo, para cuando hacemos algún trabajo que tenemos que echar la resina y nos desborda, se suelen poner unas tapitas de estas. Debajo, esto se lo vi aún, pues creo que es el encargado de la resina de Resin Pro de España. No estoy muy segura, pero creo que sí. Bueno, se ponen debajo de los moldes y entonces si desbordan no se pega el molde a, ¿vale? Queda en el plástico. Bueno, ¿qué más? Bueno, yo también una de estas para mezclar las pinturas, que le podemos echar a la resina. A ver, ¿qué más cositas? Platos de usar y tirar. Que no sean de plástico, por favor. Y si son, que sean reciclados. Que tenemos que ayudar a la naturaleza. Estos son reciclados, ¿eh? Estos eran de un cumpleaños de mi hijo, los limpié y los estoy reutilizando. ¿Estos para qué? Pues fijaros que cuando hacemos un trabajo, y tenemos muchos por hacer, pues lo ponemos aquí dentro y fácilmente lo podemos transportar al lugar de secado, ¿vale? Para eso los utilizo yo. Lijas. Lijas para poder lijar los posibles, bueno, pues derrames que al secar la resina, queramos quitar. Papel de cocina para limpiar. Alcohol para limpiar todo tipo de, los vasitos de plástico, las jeringuillas, las pipetas. Todo eso se limpia con alcohol y se reutiliza. Nada de tirar plásticos a la basura. Reutilizarlos, por favor. Por favor. Por lo tanto tengo el alcohol por aquí. Tengo los vasitos, pero son para reutilizar, ¿eh? Yo los voy a limpiar y los voy a reutilizar. Los vasitos son para hacer, pues la resina. Y después poniendo en distintos vasitos podemos hacer diferentes colores de resina. Aceite Johnson. El aceite Johnson, yo le llamo Johnson, es una marca comercial, pero es aceite de bebé. No sirve para darle simplemente mojar el dedo y darle por los bordes de los... Actualmente hay moldes que, bueno, se desmoldan perfectamente, pero hay algunos moldes que son un poco más rebeldes y entonces se le echa un poquito de nada. Ya os digo, el dedo mojado por los bordes y para que salga la resina perfectamente al secar. Bien, otra cosa importante. Un nivel puede ser más pequeñito, yo no lo tengo más pequeñito. El nivel es para nivelar la mesa donde he secado de la resina. Por ejemplo, imaginaros que tenemos moldes y, bueno, cuanto más nivelados estén, mejor, porque la resina queda niveladita. La resina tiende a nivelarse ella sola. Entonces, yo creo que es importante tener un nivel a mano para controlar eso, ¿vale? Y que nos salga bien. Más cositas. Y muy importante es una báscula de estas de gramos. Esta yo la tengo para las cartas, pero nos sirve para la resina, para pesar la resina. Otra cosa importante es quitar las burbujas, las posibles burbujas que se formen al remover la resina. Se forman unas burbujitas y luego al echarlas en el molde, pues tenemos que estar pendientes de que no nos queden, porque luego al secar nos quedarán ahí. Y a veces son antiestéticas y feas. Bueno, pues un simple mechero de estos. No os aconsejo los de encender los cigarrillos, porque con esos nos quemamos. Estos son perfectos porque, ya veis, con este no nos quemamos. Y simplemente es pasar así corriendo y ya se nos quitan las burbujas. Si no tenéis mechero, las scraperas, pistola de calor o incluso esta herramienta que es de cocina para flambear y para quemar azúcar y demás. Bueno, pues esto simplemente es una pasadita corriendo y ya nos salen todas las burbujas. Bien, pues ¿qué más cositas? Hay más cositas. Bueno, después necesitamos para teñir lo que es la... cambiarla de color, la resina. La resina normalmente es transparente. Pero después podemos utilizar colorantes alimentarios, colorantes vegetales, que le llaman. Podemos utilizar los pigmentos, que son los que nos manda todo este tipo de productos. En la casa Resin Pro podéis encontrarlos. Porque esta casa solo vende, pues, productos para hacer la resina. Y tienen moldes, tienen de todo. Bueno, también para teñir la resina y que nos quedan, bueno, unos trabajos que yo lo tengo pendiente. Lo que son las pinturas al alcohol, ya para la resina. Pero las veréis en acción porque las probaré. Estos son los pigmentos metalizados. Tienen varias gamas de pigmentos. Y bueno, estos son los metalizados. Que son para teñir también. Después, a la resina podemos echarle todo tipo de elementos. Elementos naturales, tipo hojas, palitos, arena, bueno, lo que nos ocurra. Flores, flores naturales, flores artificiales, flores de plástico. Bueno, podemos encasular todo tipo de objetos. Podemos encasular fotos, podemos encasular papel de scrap, podemos, bueno, ya veis que yo creo que la resina tiene un sinfín de posibilidades. Bueno, tenemos por aquí brillantinas, tenemos por aquí estrellitas, estas cositas de las uñas, los adornos de las uñas. Bueno, todo lo que se nos ocurra y más. Los sequins que utilizamos para las shakers. Se pueden hacer shakers muy bonitas con la resina. Y os enseñaré a hacer alguna más adelante, ¿vale? Bueno, pues, dejadme en comentarios si queréis que haga, pues, otro tipo de cositas. O sugerencias, si tenéis alguna sugerencia. Bueno, pues creo que no se me olvida nada más. Lo más importante es ponernos guantes cuando manipulamos la resina. Y si lijamos, si lijamos la resina, es muy importante ponernos una mascarilla, ¿eh? Ojo al dato, que esto no lo suelen decir. Y si, por ejemplo, tenemos que perfeccionar alguna pieza y tenemos que lijar, es muy importante ponernos mascarilla. Lugar bien ventilado donde trabajemos con la resina y no hay problema ninguno, ¿vale? Bueno, pues, a continuación vamos a preparar la resina. Vamos a ver cómo se prepara la resina y vamos a echarla en los moldes que nos mandó Resinpro. Así también vamos viendo cómo funciona, ¿vale? Bueno, pues, vamos allá. Bueno, pues, comenzamos los dos componentes de la resina. La báscula, guantes y un vasito. En un principio, pues, un vasito, ¿vale? Después, si vemos que queremos hacer colores, repartimos. Ponemos guantes antes de comenzar, de abrir los botes. Vamos a poner los guantes. Normalmente, toda la resina nos trae un par de guantes. Después ya tenemos que comprarlos y se nos rompen. Pero de estos de silicona, o de, va, de estos transparentes, no sirven, ¿vale? Yo ya los tengo para las manualidades aquí, que hacen falta. Bueno, pues, cogemos la pesa, ponemos el vasito encima antes de encender. ¿Vale? Le damos a encender. Y vamos ya abriendo componente A y componente B. ¿Vale? Vamos con el A. Vamos a abrir el A. Y os voy a explicar antes de abrirlo, que las proporciones de esta silicona de Resinpro, esta es la transparente, son 160 gramos. Es decir, pesamos el producto A, lo multiplicamos por 0,60, y obtendremos la cantidad a poner del producto B, ¿vale? Si no lo entendisteis, dar para atrás al vídeo. Es muy sencillo de hacer. Entonces, yo voy a hacer 100 gramos del A, y al multiplicarlo por 0,60, pues nos sale 0,60 del B, ¿vale? 60 gramos del B. Vamos a abrir el componente A, y vamos a poner 100 gramos, como dijimos, se me apagó de tanto charlar. 100 gramos del A. 100 gramos del A. Cerramos. Me estaba veando un poco, por lo tanto voy a coger un papelito, y voy a limpiar la resina del borde del bote, por si acaso, que no se nos vaya a pegar. Cerramos bien, componente A. Vamos con el componente B. Tenemos que poner la báscula otra vez a 0, ¿bien? Y vamos a pesar 60 gramos. Es 160. Bueno, pues abrimos, y ponemos 60 gramos del B. Bueno, ya está. Vamos a quitar de la báscula. Normalmente en la báscula, pues deberíamos de poner un fil transparente para que no, por si acaso, tenemos algún accidente, estaría bien. Bueno, cogemos un palito, el palito que tengamos para remover, y vamos a remover durante 3 minutos, 3 minutos y algo. Pues removemos para arriba, para abajo, no tiene que ser en una sola dirección. Removemos en todas las direcciones, para que nos quede todo bien removido. Si lo hacéis enérgicamente, nos van a salir muchas burbujitas. No es conveniente que nos salgan muchas burbujitas, aunque las podemos quitar, ¿vale? Vamos, tranquilamente, removiando. Es lo que nos aconsejan en las indicaciones del fabricante. Que despacito, durante 3 minutos, aproximadamente, 3 minutos y algo, ¿vale? Bueno, pues vamos a darle así, vamos a remover durante 3 minutos, 3 minutos y algo, y regresamos. Bueno, pues en 3 minutos ya se ve que está totalmente transparente la resina, tiene burbujitas, pero esas se las iremos quitando, ¿vale? Mirad, lo que os aconsejo, que mientras somos nuevas en ello, pues no hacer mucha cantidad, ¿vale? Bueno, mientras somos nuevas y mientras no. Tenemos a partir de ahora que terminamos de remover sobre unos 20 minutos, antes de que empiece a secar y endurecer, ¿vale? Empiece ya con los primeros, para endurecer las primeras síntomas, como yo digo. Bueno, pues ahora lo que haremos, si queremos hacer colores, es el momento, podemos hacer colores y yo voy a hacerlos. Vamos a coger varios vasitos de plástico, dependiendo de los colores que vayamos a querer. Vamos a ver, yo voy a hacer azul, yo soy de verde también. Vamos a hacer este verde mejor que este, vamos a hacer este doradito, o este, no sé, bueno, ese, ese, y un blanquito. Vamos a hacer cuatro, ¿vale? No voy a hacer más. Para comenzar, vamos a hacer cuatro. Entonces vamos a echar un poquitín en cada vasito. Así. Voy a dejar un poquito transparente también, porque vamos a hacer también transparente. Veo que estos vasos para verter no son lo mejor que pude elegir, pero bueno, como somos novatas, en ello. Bueno, este palito lo dejo para el transparente, ¿veis? Bueno, a ver, lo voy a dejar por ahí. Y luego vamos a hacer estos pelitos fuera, como va a ver, ¿eh? Vamos a poner una gotita de pigmento. Voy a empezar por una gotita. Y cogemos un palito para cada... Voy a coger cuatro palitos. Recordad que tenemos 20 minutos, ¿eh? Por lo tanto, eché una gotita de pigmento solamente. Vamos a remover. Y vamos a hacerlo al gusto, ¿vale? Si queremos más de una gotita, vamos echando. Bueno, remover bien. Yo voy a echar más de una gotita. Una gotita no llega. Echamos así. Voy a ir echando ya los pigmentos. Para ir removiando. Ahí. En el primero eche poco. Lo reconozco. Son perladitos. Creo que van a quedar preciosos. Me cayó una gota aquí. Y para no mancharme, la limpio. Bueno. Vamos a remover muy bien los cuatro vasitos. Recordad no utilizar el mismo palo de un vasito para otro, porque si no, se nos van a mezclar los pigmentos. Y si no es lo que queremos, si queremos mezclarlos, sí. Pero si no es lo que queremos, utilizar un palito para cada... Bueno. Vamos a necesitar un vasito con alcohol para ir limpiando los palitos. Luego, y los utensilios todos, ¿vale? Bueno. Uno por ahí. Vamos a remover todos y ya no os lío. Volvemos, ¿vale? Simplemente hay que remover para un lado, para otro, para que se mezclen bien los pigmentos con la resina. Y recordad que las burbujitas podemos quitarlas luego con los... con la pistola de calor, el mechero o lo que tengamos. Como os dije al principio del vídeo. Bueno. Aquí, como se me vertió por el vaso, se me pega el vaso. Bueno. Voy a limpiar un poco ahí. A ver, mirad. Yo tengo cada molde dentro de un plato. ¿Veis? Bueno, a ver. A ver si podemos amañarnos aquí un poquitín. Bueno, pues dentro de este plato vamos a ir echando la resina. Esto es el molde de los botones. Y simplemente voy a hacer, pues, un botón pequeño, porque grande yo no lo voy a utilizar. Entonces, aquí si tuviéramos la pipeta, para los detallitos pequeños mejor era la pipeta. Pero como no la tengo aún, pues vamos a hacer un botón verde. No, un botón metalizado, por ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos el bronce, color bronce. Y vamos a hacer un botón pequeñito, como os digo. Bueno, a ver que nos sale aquí. Algo saldrá, digo yo. Mirad. Y aquí. A ver si os puedo acercar la cámara. No sé si podré. A ver. No lo vais a ver muy bien, porque como el plato es, no tengo manera de hacerlo de otra forma. Bueno, he manchado un poquito el borde. Y era lo que os decía con los bastoncillos. Que si manchamos, cogemos el bastoncillo. Y limpiamos. De todas formas, luego seguramente se puede quitar bien, pero... ¿Vale? Por si manchamos donde no queremos. Solo voy a hacer un botón, porque yo botones tengo un montonazo. Entonces ahora, os decía lo del plato, porque yo ahora cojo el plato y lo llevo para la mesa donde lo seco. ¿Vale? La mesa donde va a quedar quieto, aquí, sin tocarle. Y vamos a por el siguiente molde. Bueno, este molde es el de los textos que os decía, el del abecedario. Entonces yo no sé si este abecedario será muy útil. Pero vamos a probar. Ya que tenemos el molde, vamos a probar. Vamos a probar, a echar ahí un poquito, a ver. Y vamos a hacer dos letras. Bueno, como es tan pequeño, vamos a coger el palillo de los dientes, que os decía. Y para meterlo por los recovecos. Para que la resina vaya por todos los recovecos. Se me olvidó una cosa en el anterior molde. A que no sabéis el qué. Bueno, pues os lo voy a decir. Se me olvidó quitar burbujas. Es muy importante quitar las burbujas. Lo vamos a hacer ahora. El exceso se lo estoy quitando. Que le eché de más. Bueno, eso lo voy a dejar así. Pero vamos a quitar burbujas. Y para ello voy a utilizar el mechero. El mechero. Para quitar las burbujas simplemente se enciende y se le pasa así. Simplemente con un poquito de calor las burbujas salen, ¿vale? Voy a llevar esto para el otro lado, quitarle las burbujas al otro. Continuar. Siguiente molde. Y vamos a hacer uno de cada color. Vamos a ir así rellenando todos los moldes. Así de fácil, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos este también. Y vamos a quitarle burbujas. Listo. Lo llevamos para su sitio. Vamos con el siguiente, que son unos tags. A estos le vamos a poner también alguna decoración encima. Y este que le vamos a poner una decoración. Solo voy a echar un poquito. Le voy a poner la decoración. Una flor verde. Esa flor. Bueno, pues ahora simplemente pasamos el mechero para las burbujitas. No os olvidar de las burbujitas, que es importante quitarlas, porque nos afean mucho los proyectos. Y no insistir mucho con el mechero, porque se puede quemar, ¿eh? Tanto el molde como los hay que darle así, escapando. Escapando del... ¿vale? Bueno, yo no le veo burbujitas, por lo tanto. Ahora cogemos esto. Y lo llevamos al lugar donde está nivelado, ¿eh? Acordaros. Acordaros que donde lo pongamos tiene que estar nivelado. Bueno, vamos con el siguiente molde, antes de que nos seque todo. Y gastar la resina, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos, ya tenemos todo, toda la resina ya en los moldes. Esta florecita que me quedó ahí, la voy a meter aquí. Y lo que os decía, ya la tenemos en los moldes. Y lo que vamos a hacer ahora es quitar burbujas y dejar secar bien. Y en un... Para vosotros un momentín. Pues ya os enseño cómo ha quedado todas estas cositas chulis. ¿Vale? Pues vamos a esperar 24, 48 horas. Para desmoldar, 24 horas es suficiente, ¿vale? Pero para que cure bien, bien, bien una resina, pues sobre tres días, más o menos. Es lo que dice el fabricante. Aproximadamente para curar bien, bien la resina, ¿vale? La resina de ResinPro. Bueno, pues lo dicho. Quitamos burbujas. Y dejamos secar y desmoldamos ya en cámara, ¿vale? Ya os enseño cómo ha quedado todo esto. Hasta ahora. Bueno, mis chulis, pues ya tenemos seco. Pasaron 24 horas. Para vosotros solamente unos segunditos. Y vamos a desmoldar. Comenzamos con el molde este, que era el molde del abecedario. Bueno, pues os dije que estaban dudas de si quedaría bien o no. Y bueno, vamos a empujar desde abajo. Y acceder un poco lo que es el molde. Y bueno. Son letras muy pequeñitas. A ver si podemos apreciarlas. No creo que las aprecie mucho la cámara. Son casi transparentes. Es un verde. Para mi gusto son muy pequeñitas. Tenían que ser un chisquito más grandes. No me gustan. Y además es una... Es una fuente de escritura. Bueno, pues que no es muy... No es de mis favoritas, va. Pero bueno, el molde perfectamente, ¿ah? El molde, perfecto. Bueno, vamos a este, que este sí que me gustaba. Es muy bonito. Podéis ver que tiene un sellito, dos cuadraditos. Tiene este tag. Tiene esta otra tarjetita o tag. Este y las gafitas. Bueno, este es muy chulo, ¿ah? Bueno, vamos a hacer que ceda un poco también el molde. Vamos a estirarlo. Que nos ceda. Para que salga bien. Y ya veis que desmolda perfectamente. Bueno, mirad el primero. Esta es la parte de atrás y esta es la parte de delante. Le puse... A ver, a ver si enfoca. ¿Veis qué chulo? Le puse dos letritas de Sequence. Bueno, Sequence o los adornitos estos de las Shakers. Bueno, y tiene un agujerito pues para colgarlo. Me parece, bueno, genial. Por la parte de atrás vamos a tener que lijar o echarle una pequeña capa también de resina. Para rellenar este huequito que queda aquí, que no quede puntiagudo. Con una lima o una lija muy finita se puede hacer. Lo podemos lijar primero y luego echarle una capita de resina. De resina. Queda genial. Genial, ¿eh? Me encanta. Bueno, vamos a quitar los otros. Con cuidado porque como veis, a ver si percibe la cámara esto. Tiene aquí un pitorrito que es el que hace el agujero del tag. Entonces tenemos que quitarlo con mucho cuidado. Para que no nos rompa el... Ya está. ¡Ay, qué chulo este también! Mirad, mirad, mirad qué bonito este también. Precioso. Bueno, y vamos a quitar los otros. Estos no tienen agujero. Genial, un cuadradito. Este es otro cuadradito. Y el sello. El sello queda genial, ¿eh? No tiene agujerito el sello. Tenemos que ponerle un enganche si lo queremos colgar. ¡Ay, no os enseñé! Mirad el sello. Por delante, por detrás. Viene rugosito como los sellos. Y bueno, este cuadradito que se resiste. Las letritas estas que se me caen. Están pequeñajillas. Y mirad, los trocitos que quedaron por encima de resina. Salen perfectamente. El exceso que nos quedaba. Que nos quedaba. Bueno, tengo que darle la vuelta al molde para que salga el otro cuadradito. Nos quedan las gafitas. Como podéis ver. Esto es cosa de paciencia. Vamos a quitar este. Nos sale muy bien también. Mirad. No sé si enfoca. Ahí. Creo que lo estáis viendo. Tiene el pitorrito también para... Bueno, muy chuli. Muy chuli. Solo que las estrellitas me quedaron abajo. Solo queda una estrellita aquí en la parte de enfrente. Bueno. Es que hay que pararse más con estas cositas pequeñas. Hay que pararse más. Bueno, el molde ha quedado perfecto para la próxima. Ya veis. Perfecto. Y mirad las gafas. Qué chuladas las gafas. Me encantan. Las gafitas están genial porque le podemos... Tiene un agujerito aquí y otro aquí. Las podemos colgar en un álbum o en cualquier... O incluso ponerle dos cordoncitos y atarlas en un proyecto, en una tarjeta. Me encantan las gafas. Bueno, vamos a seguir. Tenemos la torre Eiffel. No os voy a cortar este trozo porque creo que es interesante ir viendo los detalles de cómo queda. La torre Eiffel viene con todo el detalle de la torre y queda perfecta. Queda perfecta. Bueno, a ver. Tenemos aquí... Una flor, ¿no? No. Esto es un... Bueno, no sé qué es esto. La verdad. La verdad no sé qué es. Pero bueno, salió bien definido también. La mariposita. Vamos a quitar la mariposa. Qué chula la mariposa. Mirad. Qué bonita. Muy chula. El perfume. Una botellita de perfume que tenemos aquí también. Y quedó genial. Y quedó genial. Le puse dos... Mirad. La veis ahí, perfecta. Le puse... Está chulísima, ¿eh? Le puse dos lentecuelas. Le puse dos lentecuelas, como podéis ver. Y queda genial. Aquí le podemos poner un lacito. De estos muy, muy estrechitos. Y queda... Bueno, perfecta. La botellita. ¿Veis? Chulísima. Bueno. Aquí hay dos corazoncitos. Ya os los voy a enseñar juntos. Salen perfectamente. Y tienen los dos el agujero. Hacen como biselados. Mirad. Qué bonitos los corazones. Precioso. Ya visteis que los pigmentos van genial, ¿eh? Ya veis. Los pigmentos, genial. Bueno, el botón, que solo hice uno, porque yo creo que está bien este molde, pero para hacer botones, por ejemplo, a juego. Que queremos hacer botones con un color en concreto, o con un motivo en concreto, pues creo que van genial. Hice el pequeñito este. A ver si lo cogeis. ¿Veis? Y sale perfecto, ¿eh? Como los que se compran en... Está chulísimo, ¿eh? Chulísimo. Bueno. Y los hay de todos los tamaños, como podéis ver aquí. Tenemos dos de cada tamaño. No siendo el grande, que solo hay uno. Bueno, genial. Y ahora vamos con este. Que son para hacer colgantes de bisutería. Os los voy a quitar todos y os los enseño todos juntos. Porque si no... Nos tiramos aquí hasta Semana Santa. Ya se hace largo este vídeo, porque creo conveniente poneros todo paso a paso. Para saber, si estáis interesadas en la resina, pues que no tengáis que estar, como yo, buscando en todos los lados. Bueno, que tengáis la más información posible, todo juntito. Bueno. Pues este... Ha quedado muy bien también. Estoy mirando que el perlado blanco queda así como si fuera humo. Bueno, después los bordes los podemos cortar con unas tijeras, un cúter, ¿vale? Que quedan unos bordes, en algunos. Mirad. Estas son las gemas. Y quedan genial, ¿eh? Y quedan genial, ¿eh? Desde la más pequeñita. Mirad, a esta le puse también un brillito ahí, una flor. Un sequin. Ahí una florecita y le queda genial también. Por eso que podéis poner dentro lo que queráis. Podemos encasular flores, hojas, cualquier recuerdito, yo que sé, no sé, incluso un diente de un bebé. Podemos encasular, daros cuenta. Lo que queramos encasular en resina, ¿vale? Bueno, pues esto con los pigmentos queda como... No queda opaco, un color opaco. Queda como ahumado. Un color así, ahumado. Y perladito. Genial. Genial, de verdad. Bueno, pues ya veis que hicimos con los moldes que nos han enviado de Resinproa. Hicimos todas estas cositas. Y las dos letritas, que no me gustan, pero ahí están, que las hicimos. Bueno, pues espero que os haya gustado, de verdad. A mí me ha encantado y seguiremos haciendo alguno más. Espero que tenga acogida por vuestra parte. Porque yo creo que para cualquier proyecto, para cualquier manualidad, este sistema está genial. Y iremos adaptándolo a diferentes temas, ¿vale? Por eso que mi idea es hacer alguno más, excepto que no los queráis. Entonces, dejadme en comentarios. Y nada más, mis chulis. Por el momento es todo. Un besito, un besillo, ser felices y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.